¿Tienen el link, el vínculo? Ah, bueno. ¡Hola, Erika! ¡Hola, profesor! ¿Cómo estás? ¡Hola y yo! ¡Bien, bien! Erika, ¿está nuestra primera clase hoy? ¿Excuse me? ¿Está nuestra primera clase? ¡Sí! ¡Ah, ok, ok! Bueno, where are you from? ¿De dónde eres? Honduras. ¿De Honduras? Ah, ¿de qué parte? ¿De dónde eres? San Pedro Sula. ¿San Pedro Sula? Ah. ¡Bien! ¡Chito, chito! ¡Chito! ¡Chito, chito! ¡Chito, chito! ¡Chito! 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 Bueno, Edith, ¿cómo estás? Edith, ¿cómo estás? Edith, ¿estás ahí? Edith, ¿estás ahí? Edith, ¿no? ¿Ya no? Ok, está bien. ¡Héctor! ¡Hola, Héctor! ¡Hola, Héctor! Hay mucho ruido por acá, Anny. ¿Puedes oírme? ¿Verdad? 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 Ah, Javier, hay un sonido un poco en el fondo, entonces, vamos a silenzarte por un poco de tiempo, ¿está bien? Ok, esto. Ok. Javier. Javier. ¿Qué hiciste este fin de semana? Generalmente, los fines de semana me lo dedico a hacer experimentos de electrónica. Ok, bueno. O sea, que es algo... Ok, Héctor, quiero saber una cosa. Quiero que usas un verbo, un verbo. Una cosa que hiciste este fin de semana, pero si puedes recordar los verbos que ya usamos en inglés, ok. Entonces, te pregunto, what did you do this weekend? Entonces, I work in... I work in electrónica. Electrónica. Good. I work... I work with electronics, ok. Estoy preguntando en el pasado, pero pueden responder en el presente. Está bien, está bien. I work with electronics, ok. Bueno, está bien. Gracias, Héctor. Si me preguntan en el pasado, sería I working. I worked. Worked. Cuando hablamos en el pasado, normalmente tenemos E, D. Ok. Y vamos a estudiarlo en las siguientes clases. Gracias. Javier. Yeah, yeah. Javier, ¿cómo estás? I practicé sports en el día de hoy. ¿Qué hiciste este día de hoy? Practicé sports. Ah, ok. Sí. Sí. I practice... Practice. Sports. Sports, yeah. I practice sports. Bueno. I practice sports. Good. Practicando o jugando? Practice cycling. Practice. Cycling. Cycling. Ah, ok. Cycling. Bueno. Con una bicicleta. Yeah. Bicicleta, sí. Bicicleta. Bicicleta. Yonathan. Hey, Daniel. How are you? Hey, Daniel. I'm good. I'm good. How are you doing? I'm doing good. Good. Yonathan, what did you do this weekend? I was drinking some. With my friends, I'm dancing. Ah, ok. Good. What were you drinking? Beer. Beer. Ok, good. So you can say, I drink, en el presente, se dice, I drink beer and dance. Así. Bebo cerveza y bailo. Whiskey. ¿Qué tal? Mi último fin de semana de vacaciones. ¿Tienes vacaciones ahorita? No, esta fue mi última semana. Mi último fin de semana de vacaciones. Hoy inició clases. Ah. En la universidad. Ah, estás estudiando otra vez. Estás estudiando otra vez. Ah, ok, ok. I understand. Entiendo. Cool. Very cool. ¿Y hoy? ¿Today? ¿Qué did you do? I was in class. Ah, ok. Good. I was in class. Excellent. Hello, Maria. Hello, teacher. How are you? Bye. Good. Good. Excellent. Excellent. And, Maria, what did you do this weekend? To rest. I review numbers. Lesson. Varias veces. Ok. Otra vez se dice, I rest. I rest. 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 Ok. ¿Así? Sí. Ok. Bueno. Es en el presente. I rest. ¿Ahorita? Sí. Está bien. Porque estamos hablando, estoy preguntando en el pasado. Ah, en el pasado hay veces. Sí, está bien, está bien. Pero entiendo. Pueden usar el presente porque ya no hemos estudiado el pasado. Por eso está bien si usan el presente. So, I rest. I rest. Ok. Pero no, espérate que ella, espérate que ella va a decir otras cosas. Ah, y, I reviewed numbers lesson. Ah, good. Listen, please. I reviewed. I reviewed the numbers lesson. ¿Cómo lo dice en español, Maria? Repasé las lecciones de los números. Good. Excellent. Excellent. I reviewed the numbers lesson. Y en el presente, dice, I review. Review. Oh, Daniel, hay un ruido. Sí, es. Javier, tenemos que silenzarte porque hay un problema con el micrófono, creo. No sé, porque acá está bien. Solo tengo una ventana abierta. Ah. No, es que podemos oír estático un poco. Sí. ¿Tienes auriculares también? Oh, sí. Ah, sí. Para aislar el ruido. Quizá es mejor. Maybe it's better. Ahora sí. Cool. Excellent, Maria. Very good. Very good. Thank you. I'm proud of you. I'm proud of you. ¿Cómo se dice proud en español? Orgullosa. Orgullosa. Orgulloso. I'm proud of you. Excellent. Gracias. And Mayra. Hola, Mayra. Mayra, how are you? Fine, teacher. Good. Mayra, what did you do this weekend? ¿Qué hiciste este fin de semana? Mayra, ¿dónde estás? Oh, no. He's gone. She's gone, I think. She's lost. Está perdida. No. No. Okay. She will come back. Alfredo. Alfredo. Alfredo, Alfredo. No. No está ahí. Edith. Yeah, hi. Hi, how are you? Hi, Alfredo. I'm good. I'm good. How are you? Can you hear me? I can. Yeah. No problem. I can hear you. Alfredo, can you hear me? I'm fine. You know, I have some problem with internet connection because in Hangouts, it's impossible to hear you. I hear you in the website, so there are a big delays. Oh, that is a problem. Okay. Well, I will speak and then we can wait. Pero hemos esperado un poco. Okay? Entonces, what did you do this weekend? Well, I went to the beach because here, I live in Santiago, the capital of Chile. It's very hot, so I went to the beach, I like to swim, I enjoy with some friends there. Yes, it was a nice weekend. What about you? Okay. Good. You know, you know, teacher, I make a lot of mistakes, sometimes I speak all the time in present tense, but Alfredo, you need to go to the basic level. This is, no, to the beginner level. Este es básico, muy básico. Okay? So, I understand that you are a beginner, but in this class, most people don't know what I'm saying when I'm speaking, okay? They need very basic level here, okay? Okay. Ah, okay. 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 Okay, teacher. I got you. Okay. Okay. Don't worry. I'm going to be outside. Okay. See you. See you next time. Bye-bye. We have a class every Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, okay? Um, two hours earlier. Two hours earlier than this class, and it's for beginners. So, come to that class, okay? No problem. No problem. Uh, okay. Edit. Edit, where is Edit today? Okay, no problem. Hi, teacher. Ah, there you are. Hello, Edit. Yes. Es que no escucha Ana. No lo escucha usted. Okay, but now can you hear me? Yes. Okay, good, good. Edit, what did you do this weekend? I watched a movie, The Impossible, and I shared with my family. Ah, okay. I watched a movie. I watched a movie. Good. Vi una película. I watched a movie, okay? Normalmente, en inglés, la palabra watch es mirar, pero en español entiendo que dicen ver por una película, pero en inglés usamos el verbo watch como mirar. No se puede ver una película, se necesita mirar una película. Okay. Good, good. Um, okay. Jorge. Jorge. Jorge, Jorge. No? Okay, está bien. Bueno. Today, today, we are going to study prepositions of place. Hoy vamos a estudiar preposiciones de lugar. Okay? Es algo un poco diferente. It's something a little different. Okay? So, what do I mean when I say prepositions of place? ¿Qué quiero decir cuando digo preposiciones de lugar? Bueno, bueno, entonces, en español, ¿pueden darme algunas preposiciones de lugar? Sobre, debajo. Sobre, abajo. Sobre, abajo, atrás, okay? Muy bien, muy bien. Adelante. Adelante, adelante. Sí, también. Bueno, so, we're going to look first at a sheet in English. Okay? We're going to look at a sheet in English. So, I'm going to do a screen share. Voy a compartir la pantalla. Okay? Bueno. Aquí. Y ahora estamos hablando de un balón. Okay? Estamos hablando de un balón y una caja. Okay? Es solamente para aprender. It's just to learn. Okay? Entiendo que los dibujos son básicos y no hay mucho vocabulario de sus sentidos, pero está bien. We're going to learn about prepositions. Okay. So, uh, Edith? Yes? Can you read the first sentence? Puedes leer la primera oración? Okay. The ball is in the box. The ball is in the box. ¿Cómo se dice in en español? Adentro. 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 O dentro. In. 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 Alfredo, podemos usar film y movie en la misma manera. Okay? A veces usamos movie, a veces usamos film. Okay? Ah, se puede decir voy a una película, quiero decir, um, I go to the movies, quiero decir voy al cine, okay? Pero también puedo ver un movie, puedo ver un film. Watch, watch a film, watch a movie. Good. Bueno. Ah, Christian, a veces podemos usar en, pero en esos ejemplos no vamos a hablar de en, porque tenemos esas ideas en otra versión, okay? Estamos hablando solamente preposiciones de lugar, okay? Um, okay. Number two. Erika, can you read the second sentence? Puedes leer la segunda oración. The ball is on the box. The ball is on the box. On the box. ¿Cómo se dice on en español? How do you say on? Sobre. 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 Uh, Héctor, the next sentence. The ball is under the box. The ball is under the box. How do you say under in Spanish? Debajo. ¿Abajo? Abajo. Abajo. Abajo o debajo. Oh, debajo, sí. Abajo, debajo. Okay, good. Under. Under. Good. Javier. Yeah. Sí. Can you read the next sentence? Puedes leer la próxima oración. The ball is between the boxes. No. El, 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 el número cuatro. The ball is next to the box. The ball is next to the box. Next to the box. Who se dice next to? How do you say next to in Spanish? Cercano o próximo. Alado. Alado. Lo vemos en el lado. Alado. Alado. Se dice next to. Is there another word? Is there another word you can use in English? ¿Hay una otra palabra que se puede usar en inglés? Beside. Beside. Sí. Tienes razón. Beside. You're right. Okay. Next to o beside. Beside. Alado. Beside. Okay. Y quiero decir que normalmente, personalmente, yo uso beside más que next to. I use beside more than next to. Okay. Okay. Muy bien. Jorge. Jorge. Todavía no va a estar. Okay. María, can you read the next sentence? The ball is between two boxes. Good. The ball is between two boxes. Okay. María, how do you say between? Entre dos objetos, dos cosas. Entre. 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 Exactamente. En medio. En medio. No, en medio es a Mongo. En medio también. Mitad. Sí, bueno, se pueden usar los dos, pero entre o en medio también, sí, en medio, okay. Se dice between, between, between. ¿Se puede usar between con más que dos objetos? No. No. Normalmente no. A veces, tal vez, pero no lo leo. Okay. Mayra, can you read the next sentence? The ball. Over. The ball. Good. The ball is over the box. ¿Cómo se dice over en español? Lejos, allá, por ejemplo. Encima. 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 Over es encima. Over encima. Okay. Encima. Over. A veces se usa at the top. At the top. Por encima. Hablando de montañas. Okay. Pero también se puede usar over. Okay. Uh, Samuel. Samuel. Hello. Hello, Samuel. Hi, how are you? Fine. Good. Samuel, where are you from? In Salvador. El Salvador. And where in El Salvador? ¿De qué parte? San Salvador. San Salvador. Okay. Cool. Cool. Excellent. No, bueno. Ah, Samuel. Can you read the last sentence? ¿Puedes leer la última oración? The ball at the beginning, the box. Ah, bueno. Ah, perdón, perdón. Tenemos una otra. La, la, número siete. Después de over. Over. The ball is in the front of the box. Good. The ball is in front of the box. Samuel, how do you say front in Spanish? No lo escucho muy bien, señor. ¿Cómo se dice in front of en español? Atrás de. No, in front of. Enfrente de. Enfrente de. Enfrente de. ¿Otra vez? Enfrente de. Bueno, bueno, delante de, bueno. Enfrente. Enfrente de. Okay. Enfrente de, se dice in front of. In front of. In front of. Okay. ¿Y edit la última, the last sentence? The ball is behind the box. Behind the box. ¿Cómo se dice behind? How do you say behind? Atrás. Atrás. Behind. Okay. Very good. Very good. Okay. Bueno. Ahora, quisiera practicar un poco. ¿Quieres practicar un poco? Me olvidaron. Entonces, tenemos, tenemos, tenemos objetos y dibujos, okay. Dibujos de objetos. Tienen que explicar dónde están las cosas, okay. You have to explain where are the things, okay. Entonces, se puede ver aquí, you can see here, we have the coffee table. ¿Cómo se dice coffee table en inglés? O en español, perdón. Mesa de café. Mesa del centro. Mesa de café. ¿La mesa del centro? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Cómo se dice? Sofa. 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 Igual. Igual. Sofa. Bueno. Entonces, tenemos aquí, the coffee table is in front of the sofa. Pueden ver que tenemos aquí el verbo to be. To be. ¿Recuerdan el verbo to be? Yes. Yes. Yeah. You remember the verb to be? Okay. Good. Entonces. Hablando de número dos. Hablando de número dos. Speaking of number two. Okay. Uh. 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 Erika. 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 I can't hear you. No puedo oírte. Erika. No. Bueno. Está bien. Ahora. Erika. ¿Estás ahí? Sí. Sí, siempre fui. Okay. Good. Erika. Can you do. Number two. Puedes hacer número dos. Okay. The lamp over the table. Bueno. Pero tienes que recordar, tienes que recordar el verbo to be. You have to remember the verb to be. The lamp is over the table. Good. Pero, ¿qué es la diferencia entre over y on? On. Over es cerca, pero no está en el lugar. Así es, ¿verdad? Claro. Over no está tocando la caja. Pero aquí, on está tocando la caja. Okay. Okay. La lamp is on the table. Good. The lamp is on the table. Y, Erika, ¿cómo lo dice en español? How do you say it in Spanish? La lamp está en la mesa. Good. O sobre la mesa. Sobre la mesa. Sobre la mesa. Okay. Héctor. Héctor, ¿puedes hacer número tres? La cama está en medio de las mesas. Good. Excellent. Quiero que lo dicen en español también para que los que no entienden los sustantivos puedan aprenderlos al mismo tiempo. Entonces, tenemos cama, bed, tables, las mesas. Okay. Javier, number four. The refrigerator is beside the oven. Good. The refrigerator is beside the oven. And, ¿hay una otra palabra? It's next to the oven. Next to. Next to. Okay. The refrigerator is beside the oven. Or, the refrigerator is next to the oven. Okay. How do you say it in Spanish? El refrigerador está al lado. Ver. No sé qué es oven. Ah, bueno. ¿Cómo se dice oven en español? Horno. El horno. Sí. El refrigerador está al lado del horno. Horno se dice oven. Okay. Okay. The refrigerator is beside or next to the oven. El horno. Good. Jonathan. Number five. Number five. The picture is over the recliner. Okay. The picture is over the recliner. Erika, ¿entiendes por qué estamos usando over? Sí, 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 entiendo. Sí. Jonathan. Sí. ¿Cómo podemos decirlo en español? Bueno, yo no sé cómo decirlo completamente en español tampoco. ¿Alguien entiende cómo se dice recliner? ¿Qué es un recliner? Es como un sillón y hay una marca, hay una marca que yo conozco, se llama Lazy Boy. ¿Será una mecedora? ¿Una reclinomática? Ah, probablemente. Mecedora. Una silla reclinomática. Sí, bueno. Y a veces usan palabras diferentes en países diferentes, en español. Pero sí, es un sillón reclinable. ¿Cómo se dice, Lillian? Silla reclinomática. Pues en Colombia. No sé. Ok, bueno, bueno. ¿Todo se entiende? Yes. Sí, bueno. Recliner. Para reclinarse. Sí, una silla para reclinarse. So, the sofa, or sorry, pardon. The picture is above the recliner, alright. Jugando en la pared. Hanging from the wall. Ok. ¿Y turn it over? Pardon? Over. 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 It's hanging over. Ah, sorry, I put above. Encima. Encima. Ah, pardon. Sí, 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 sí. Over. Perdón. A veces usamos above también, pero tienes razón. Vamos a usar... Es el mismo significado que over. Above. Above. Above, sí. Encima. Igual no toca. Igual, igual. The picture is over. Over the recliner. Sí, tienes razón, Eddie. Aquí tenemos... Es el dibujo aquí. Over. The ball is over the box. Se puede usar above también. Above. Pero aquí vamos a aprender over. Ok, no quiero darte demasiado información. Bueno. Number six. Number six. María, can you read number six? Sí. The cat is in front of the dining room table. Bueno, no sé si es en front, aquí. ¿Vieron estas películas? Aquí tenemos en front. Sí. Ok. Estamos hablando de esa. Es un poco difícil verla. It's difficult to see it. Ok. Punto. Bueno, estamos diciendo abajo. Abajo. Under. Ah, es abajo. Es que no se ve bien. Sí. Sí, es abajo. Es un poco difícil verla. Ah, ya. The cat is under the dining room table. Bueno. Y se dice dining room table. ¿Qué significa dining room table? ¿Comedor? ¿Comedor? ¿Mesa de comedor? ¿Comedor? ¿Comedor? Dining room se dice comedor, pero también table. La mesa del comedor. Dining room table. The cat is under the dining room table. Very good. Muy bien. Ok. Ah. Ok. Here we have, here we have, three pictures, in. Daniel, ¿lo puedes agrandar un poquito? Es que no se... Sí, sí, sí. Gracias. ¿Pueden ver los dibujos? Sí. Ok. Ah. Oh, Mayra está afuera. Eddie. Yes. ¿Puedes hacer una oración con la palabra in? Can you make a sentence using the word in? Me guío por el dibujito, ¿o no? No pueden verlo, es demasiado pequeño. No, no, perfecto, que se diga, digo, hago la oración con el dibujo. Sí, 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 claro, claro. Ok. The trash is in the waste basket. Ok, bueno, sí, no se puede decirlo. So, the, normalmente, se pueden usar las palabras trash y waste basket, pero más común aquí se dice garbage y garbage cans. Ok. Entonces, ¿cómo se dice garbage en español? Basura. La basura. Entonces, the garbage is in the basurero. Garbage can. Garbage can. The garbage is in the garbage can. Very good. Very good, Eddie. Ok. Ah, Samuel. Samuel. Samuel, can you hear me? Hello. Hello, Samuel. Samuel, can you read to me the next picture? ¿Puedes hacer una oración sobre este dibujo? Este dibujo. Lamp. ¿Dónde está la lámpara? Where is the lamp? The lamp is on the table. Good. The lamp is on the table. Ok. The lamp is on the table. Y la pregunta es, where is the lamp? The question is, where is the lamp? The lamp is on the table. Muy bien. Very good. Chris. Chris. Yes. Ok. Chris, this class is for very beginners. Absolute beginners of English, ok? Yes. And I think that, Chris, maybe you are not an absolute beginner? No. Right? Because you can understand what I say in English? Yes. I'm just watching it. Ok. Is it possible to watch from outside in the lobby? Is that ok? Yes. It's because we want people who don't speak any English to be able to enter. Ok. Alright. Alright. Thank you, Chris. No problem. Erika. Dígame. Erika. Where is the cat? La tercera, ¿verdad? ¿Dónde está el gato? Por eso, es la tercera. Sí, la tercera. La tercera, sí. Where is the cat? The cat is the owner of the chair. Good. The cat is under the chair. The cat is under the chair. Excellent. Uh, Héctor. ¿Dónde está el reloj? Sí. Where is the cat? The cat is over the table. Good. The cat is over the table. Excellent. The cat is over the table. Good. Javier. Yeah. Where is the, we call this, night table. Where is the night table? The night table is next to the bed. Good. Yeah. The night table is next to the bed. Okay. Excellent. Jorge. Jorge. Jorge, ¿puedes oírme? ¿Tienes micrófono? No. Okay. Um, María. María. Sí, sí, yes. Okay. María, aquí cuando tenemos esas, uh, esas mueblas, ¿cómo lo dicen? Las dos alrededor de la sopa. Mesas. Auxiliares. Sí, mesas auxiliares. Bueno, bueno, se dice mesas y en inglés se dice side tables. ¿Y tú? Hi. Okay. Entonces, María, where is the sofa? Sí. Where is the sofa? Sofa is between the side tables. Very good. Very good. Okay. Continuing on. Continuando. Okay. 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 Ah. Ah, no, no quiero hacerlo. Bueno, aquí, aquí. Okay. ¿Pueden ver el dibujo? Sí. Okay. Yes. Ahora, quiero que preguntan a sus compañeros, ¿dónde están cosas en esta habitación? En esta sala. Okay. Entonces, María. Yes. María, can you ask a question to Mayra? ¿Puedes preguntar algo a Mayra? Mayra, where is the cat? Where is the cat? The cat is under the sofa. Good. The cat is under the sofa. Excellent. Excellent. Mayra, can you ask a question to Samael? Where is the lamp? Where is the lamp? Is the lamp is next to sofa. ¿Otra vez? The lamp is next to sofa. Good. Is next to... Y tienes que usar el artículo the. Is next to the sofa. The lamp is next to that sofa. Así. Okay. Ah, Samael, can you ask a question to Edith? What is the picture? Ah. The picture is over the sofa. Good. The picture is over the sofa. ¿Hay una otra palabra que se puede usar por picture? Is there another word you can use for picture? Solamente en este ejemplo. Painting. Painting. Muy bien. Very good. Very good, María. Painting. ¿Por qué está pintado? So it's a painting. Edith, can you ask a question to Erika? Where is the rug? Oh, okay. Tenemos otra palabra. Okay. Rug. ¿Cómo se dice rug en español? Alfombra. Alfombra. Dicho carpet, rug, is the same. Bueno, la diferencia entre rug y alfombra es que la alfombra no está pegado al suelo. Cuando están pegado al suelo, está carpet. Okay, thanks. So, rug, alfombra. Entonces, otra vez, otra vez, Edith, puede preguntar a Erika. Where is the rug? The rug is on the floor. Good. Good. The rug is on the floor. Excellent. Y Erika, ¿puedes leerla otra vez, pero en español? La alfombra está sobre el piso, en el piso. Good. Good. Excellent. So, flor, se puede decir piso. O a veces suelo, creo, ¿no? Erika, ¿puedes preguntar una pregunta a Héctor? Okay. Héctor, where is the sofa? Otra vez. Where is the sofa? The sofa. No te escuché. Okay. Héctor, where is the sofa? The sofa is bedwink, table, and lamp. Good, yeah. Sí, pero Héctor, tienes que recordar usar los artículos. Okay. Entonces, the sofa is bedwink, table, and lamp. Okay. Between the, the side table, and the lamp. Okay. Okay. Es como el o la. Okay. Sí, Eddy. Con preposiciones siempre se usa el da, ¿verdad? Pues depende. Siempre se usa el da. Cuando hay uno específico, usamos da, como el o la en español. Pero, también, a veces, se necesita usar a, como una, un. Oh, okay. Pero, sí, tienes razón. Casi siempre, casi siempre. Usamos artículos más que en español, en inglés. Good. Héctor, can you ask Javier a question? Javier, where is the book? The book is over on the chair. Over the chair. No over, pero está tocando. The book is on the chair. Bueno. ¿Está, está un chair? No. 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 On the table. Queda. It's on the table. ¿Qué tipo de table? Javier. What type of table? Side. Good. The book is on the side table. Okay. Excellent. Excellent. The book is on the side table. Perfect. Javier, can you ask a question to Jorge? Jorge, where is the cat? Jorge? Jorge no está ahí. Jorge no está ahí. María. Yes? ¿Puedes oír la pregunta de Javier? Sí. The cat is under the sofa. The cat is under the sofa. Excellent. The cat is under the sofa. Very good. Very good. Okay. Okay. Otra cosa. Hablando de preposiciones, de lugar, speaking of prepositions of place, ¿pueden ver ese ejemplo? ¿Pueden ver ese ejemplo pequeño? ¿No? ¿Debería ser lo pequeño? Sí. Gracias. Okay. Ahora, vamos a hablar de cosas en una oficina. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lo que dice Edit antes, creo. No, se dice Waste Basket. Pero aquí se puede decir Trash Can. O normalmente, en Canadá y lugares en Estados Unidos, se dice Garbage Can. ¿Ok? Entonces, quiero continuar con las preguntas. ¿Ok? Pero van a usar esas palabras aquí. Esas palabras aquí. Y vamos a explicar dónde están. Entonces, María, can you continue? ¿Puedes continuar? Preguntando dónde está la primera cosa. ¿Ok? And you're going to ask, you're going to ask a Mayra. Mayra, where is the Trash Can? Mayra, where is the Trash Can? ¿Qué significa Trash Can? Trash Can es como Garbage Can. Basurero. ¿Como qué? ¿Como Garbage Can o Basurero? Caneca o Basura. Caneca. Ok. The Trash Can is next to the table. Good. Bueno, pero ahí él está escribiendo algo. Entonces, ¿cómo se dice ese tipo de mesa? Desk. 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 Bueno, escritorio. ¿No? Pues, el Trash Can is between the desk and the bookcase. Good. Hey, very good, Mayra. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos dos sustantivos nuevos. Escritorio se dice desk. ¿Ok? ¿Cómo se dice bookcase en español? Biblioteca. De casa. Bueno. ¿Libredo? Bien, bien, bien. ¿Libredo? 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 Bueno, creo que sí. No, no sé. Tal vez es diferente en Colombia, pero aquí se dice estante. 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 ¿Libredo? Estante. ¿Libredo? 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 Entonces, yes. The trash can. Mayra said, the trash can is between the desk and the bookcase. ¿Ok? Hay otra palabra que se puede usar. ¿Ok? Es bookshelf. ¿Ok? Bookshelf. Así. ¿Pueden verla? Entonces, normalmente la palabra estante es solamente shelf. 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 Estante. ¿Ok? Pero cuando podemos libros sobre el shelf, el estante, se puede decir bookshelf. ¿Ok? Pero también se puede decir bookcase. Muy bien, Mayra. Muy bien. Mayra, ¿puedes preguntar una pregunta a Samuel? ¿Dónde está el computador? ¿Dónde está el computador? ¿Y over is the table? No. Bueno, ¿no? Pero, Samuel, ¿tienes que recordar la diferencia? ¿Está tocando la mesa? No, no, on. Sería, the computer is on the table. Good. The computer is on the table. Excellent. Excellent. Samuel, can you ask a question to edit? ¿Pueden recordar? ¿Pueden usar esas palabras si quieren? ¿O pueden usar nuevas, otras palabras? Otros sustantivos. Where is the clock? The clock is on the wall. Ah, ok. Where is the clock? Clock, clock, clock. No es clock, clock. Es más clock. Ah, oh. Ah, oh. Se dice ah, ah. Clock. Clock. Ok. Pero tienes razón. Where is the clock? The clock is on the wall. Ok. ¿Podemos usar la palabra on cuando algo está pegado o al pared también? Ok. Entonces, se puede decir the clock is on the wall. The clock is on the wall. ¿Cómo se dice wall en español? Pared. Pared. No trae algo muy impresionante. No. Wall. Edith. Can you ask a question to Erika? Teacher, I have a question. Ok. Yes, Erika. What does file cabinets mean? Cabinet? Ok, bueno. Buena pregunta. ¿En español? Tengo la idea, pero quiero saber en español. No sé en español. No sé. Esa cosa aquí. El archivo. El archivo. O sea, donde se guardan los... El archivo. Es un private. Es como el archivo. Okay. Where is the flag? Flag. ¿Otra vez? Where is the flag? Ah, flag. Flag, ok. Entonces, ¿cómo se dice flag en español? Bandera. La bandera, ok. La bandera se dice en inglés the flag. The flag. Entonces, ¿otra vez puede preguntar a Erika? Where is the flag? Where is the flag? Erika? Are you there? Oh, no. Erika is gone. Erika is gone. Héctor. Héctor, can you tell us where is the flag? The flag is on the wall? Good, yeah. The flag is on the wall. The flag is on the wall. Excellent. Okay. Héctor, can you ask a question to Javier? Javier, where is the flag? The flag is on the wall. Good, good. The flag is on the wall. Y cuando decimos board, normalmente, no sé por qué tenemos flag, porque normalmente se dice chalkboard. ¿Cómo se dice chalkboard en español? Poblero. Obrero. Tablero. 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 Así.